Dime, ¿la relación entre el baloncesto y el rap? Hombre, es básico eso. Yo como persona que ha jugado al básquet, que he sido federado al baloncesto, que toda mi infancia me la pasé en una cancha, y al mismo tiempo escuchando rap, todo eso estaba unido. De hecho, entré en el rap también un poco porque donde yo jugaba al baloncesto, toda la peña que había alrededor, o pintaba grafiti, o escuchaba rap, etc. Eso es así. De ahí también que cuando me produjeron lo de Juega, que hace ya diez años de eso, yo creo que fue una de las letras que más emocionado me he escrito en mi vida. Y luego, el tema homenaje a Pau Gasol por todo lo que, como fanático del baloncesto, ha supuesto este hombre para mí, ¿no? El hecho de que yo me quedara cada noche, hasta las cuatro de la mañana viendo los partidos de los Lakers, simplemente, o de los Grizzlies, por ver cómo este tío estaba evolucionando en esa liga, era increíble. Y todo lo que a mí me dio, pues, era como le voy a hacer un tema, y le voy a hacer un temón como pueda, porque se lo merece y porque hay algo en mí que necesita y que quiere decirle, Tronco, esto que has hecho me representa muchísimo. ¡Gracias!